Y de 26 diputados que conforman la bancada del Partido Revolucionario Democrático en la Asamblea Nacional, 18 buscarán la reelección. En la lista hacia la reelección se suman Zulay Rodríguez, quien también aspira a ser presidenta, Benicio Robinson, con seis periodos en la Asamblea, Raúl Pineda, que busca su tercer periodo, e Iván Picota, aspirante a la Alcaldía Capitalina. Los ciudadanos tienen derecho a elegir a quién sí y a quién no, y si el pueblo panameño dice que ninguno, ninguno, y si el pueblo panameño dice que reelege diputados, lo va a reelegir. Recientemente, el precandidato presidencial Ernesto Pérez Valladares prometió eliminar la reelección. Quienes aspiran nuevamente a Zucurul por la bancada perredista no comparten la iniciativa. Los que queremos reelegirnos tenemos que proponernos. Al final él también está buscando una reelección porque él fue presidente de la República. Entre los diputados que no buscan reelegirse están Pedro Miguel González, Rubén de León y Elías Castillo. Este último ocupó el cargo por 30 años. Yo apuesto a que haya participación de la juventud, de las mujeres y de los distintos sectores, y también de los adultos mayores, porque todas esas voces son necesarias y todas esas voces le dan contenido al debate en el Pleno de la Asamblea. Hasta la fecha, ninguno de los diputados que esperan la reelección han publicado sus planillas. Félix Antonio Chávez, ECO News. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.